¡TB-R! Esta noche en TBR, el original, volvió el Puma Rodríguez y se quiere desquitar con todos antes de irse de gira. ¿Vos pensás que en algún momento corrimos riesgo de llegar a un modelo al estilo venezolano acá? Muchísimo, muchísimo. Yo pasé todo el proceso, todo el proceso de elecciones en la Argentina. Por supuesto que vi, más bien la veas a intrusos. Y espero a que Brancacheli, espero a que Brancacheli. ¿Te escuchaste a tu ex? No, es un tema que le voy a cerrar acá, ya que están todos, me encanta, porque justo estaba comentando acá, Silvina, que desde este reality no le voy a hablar más nada, yo tengo que estar todo en la justicia, así que no voy a opinar ni decir nada de lo que le dijo ella. No, te piso, no, ya estás, no hablo más. ¿Pueden denunciarla juntos a Valeria, como dijo ella? ¿Escuchaste? No hablo más. Todo sobre el triunfo cítrico de Mauricio Macri. Ahora le aprieta los limones a Donald Trump. Finalmente, después de la reunión que tuvieron Macri y Trump, los limones van a ingresar a los Estados Unidos. ¿Cuándo? A partir del 26 de mayo, negocio de cuánto, de cerca de 50 millones de dólares. La pregunta que hago es, ¿qué trajo de verdad? Se trajo nada más que la palmadita de Donald, porque hasta ahora lo que trajimos fue, Techin llevó 1.800 millones de dólares, y nosotros nos trajimos 50 palos en limones. Hay como un desbalance, me parece a mí, pero bueno. Te contamos por qué se separaron Maradona y Rocío Oliva. Esta no, la anterior no, es una nueva. ¿Vas a ir bailando? No sé qué opinas, Diego, chicos. ¿Vas a estar en el bailando o en qué quedo yo? Sí. No me dijo nada, Rocío. ¿Vas a estar en el bailando finalmente? Vamos a ver. ¿Están separados con Diego? Estamos, sí, más o menos ahí. Y mucho más. Pues y tal. ¿Qué lo dijeron por muerto? No. ¿De otro muerto? ¡A la mierda! Le hizo mucha falta tener un papá. Y mi vida es muy femenina. Después pasó por un momento donde el 1-9 quería que yo pololeara, que encontrara a alguien con quien pololeara. Entonces venía el cartero a dejar la carta y decía, ¿no quiere tomarse un cafecito? Máximo, en algún momento había sufrido bullying en el colegio. ¿Fue por esto en concreto? Yo creo que afectó. ¿Por quién es su papá? ¿Por quién es su mamá? Sobre todo la situación de su padre que en algún momento fue compleja en Argentina y eso obviamente lo impactó. La Corte Suprema de Justicia declaró aplicable el 2x1 en una condena por delitos de lesa humanidad. El fallo beneficia concretamente a Luis Muiña del grupo paramilitar que operaba en el centro de detención clandestina dentro del hospital Posada. Bueno, imaginamos cómo les habrá tocado esta noticia, ¿no? del 2x1 en el día de hoy. A mí me causó un dolor inmenso, una tristeza muy profunda. Era algo impensable para mí porque ese es uno de mis torturadores. Y ayer en España dio una conferencia de prensa, hablamos de la argentina Jimena Rico, nacionalizada española, que había decidido emprender este viaje junto a su novia Yaza, que estuvieron detenidas en Turquía. Y finalmente se dio con ella después de una gran preocupación. Hay un tuit de él, intercediendo por esa chica argentina que fue detenida en Turquía. Yo con este teléfono pude hablar, como lo hice, con el ministro, por ejemplo, de los asuntos exteriores. Esto es televisión registrada. ¿Estuviste en Tandil? Estuve, sí, estuve. Estuve. Qué embutidos. ¿Qué son? No sé quién era el señor que iba detrás. No lo identifico. No sé. Eso no, no. Bueno, está de novia, me parece muy bien. Te felicito. Y, nenita, te felicito. ¿Le da pudor hablar de eso? Sí, sí, un poco, me pone nerviosa. Bueno, pero mandále un saludo. Sí, nos está viendo. Se está viendo, le manda un saludo con él. Adelpo, un aplauso desde acá, chicos. Un campeón, ¿eh? Un campeón, ¿eh? Un campeón, maravilloso. Voy a despedirme de España, me estoy despidiendo. Vine a despedirme de vos y de Ticho. Me largo, está mi hija en Madrid. La verdad que me quedaría en la Argentina, con Morón, con todo, con los quilombo, con Macri, con Kirchner, toda la mierda que hay acá. Me encantaría, pero me tengo que ir. Todo sobre el alpinista argentina varada en Canadá. Caramba, qué tornillo. Una argentina de 37 años que estaba escalando en Canadá y que quedó varada en medio de una tormenta. Tendrá que esperar dos días para poder ser rescatada. Yo practico montañismo y me ha tocado ver gente que había quedado congelada en el paso que nosotros hacíamos. Ay, al menos no moriré congelado. Se publicó una lista de los siete empleos más extraños del mundo. Encabezando el ranking, se encuentra la... Escuchen esto. La cata de alfajores. ¡Bien! Es ese. ¿Es un guayma? No. ¿Un cachá? ¡No! El diagnóstico de retraso mental. ¿Estás hablando de Antonella? De Antonella y, bueno, los hermanos. Este, a partir de la repercusión que tuvo este video, imagínate que para mí es durísimo, porque tengo que andar explicándole a cada uno el tema. Y encima tengo que aguantar, este, como yo te estaba escuchando, burla. Y burla de gente que también han pasado peor que yo. Hoy le toca a uno de los futbolistas más pedidos por ustedes, de los más conocidos. Se llama Dele Alli, es inglés, juega en el Tottenham de Pochettino. Hay un tema importante. Todo a la bolsa, todo a evaluar. Nosotros pusimos un filtro en los 20 años. Sí. A mí me gusta menor de 20. Sí. Sí, yo prefiero... Esa frase. Esa frase. Prefiero menor de 20. TBR, hola. Un saludo para los chicos de TBR que la otra vez nos pusieron. Pero 20. No me vayan a usar esa frase de Rodríguez para cosas que no correspondan. Él está hablando para fichando cracks. Le gusta que sean menores de 20. Nos hagan los chicos. Comienza. TBR. Hola, 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 hola. ¿Cómo va? Bienvenidos al único y primer noticiero... ...de la televisión que tú... ...eleviste registrada. ¡Qué vaca, eh! Esto va abierto. Yo le voy a decir algo. Esto va abierto. Le voy a decir algo. Dime. En esta semana, en diferentes circunstancias, episodios... ¿Vos sos el que trabajás con Miguel Granados? Ahora sí, ¿ves? ¡Posta! Bueno, a mí me dicen lo mismo. Ustedes sos el que trabaja con Emón, por supuesto. Esto va abierto. Bueno, o sea, a mí nunca me cierra. No sé cómo es la cosa. Bueno, vamos a presentar a la crítica invitada el día de la fecha. Esta señorita muy atractiva y muy polémica, llamada Nay Aguada. ¡Aplausos! 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 Bienvenido. Asegura que esta es la dupla que más le gusta de la historia de TVR. Sí. Muchas gracias. No, de verdad, de verdad. Nunca vine igual al programa, pero sí, me gusta mucho la dupla. Hay como una fusión interesante. Es porque nos juntamos en la semana. Ya. Hacemos tormentas de ideas. Veredeamos. Me imagino. El Puma Rodríguez, ¿lo conoce el Puma Rodríguez? Sí. No está muy bien de salud. Aproveche esta situación para desquitarse con de todo. Lo observamos. El Puma contra dos.